Sería ilógico negarlo que las televisiones mantienen en los últimos años a los clubes de fútbol, a todos. Desde el Real Madrid al Rayo Vallecano, pasando por el Sevilla y el Real Zaragoza, por citar uno de segunda división. Porque además es que cubren a los grandes una tercera parte de su presupuesto y a los que somos más pequeños casi un 50% de su presupuesto. Pero también es verdad que el injusto reparto de los derechos televisivos, que nace desde la no venta colectivizada de los derechos de televisión, por un organismo que todos creemos, provoca que la liga española sea la menos competitiva, la liga de primera división, la menos competitiva que hay en Europa y se me apura en el mundo. No existe ninguna división, quitando la primera del fútbol español, en la que el primero y el segundo, los dos, le saquen 70 u 80 puntos al último. Lo que acredita la falta de competitividad de este campeonato, que yo creo que va en perjuicio, primero, de los dos más grandes. Porque cuando salen a competir a Europa, lo notan, lo sienten y lo padecen. Y segundo, falta de competitividad y de espectáculo para todos aquellos que patrocinan el fútbol español. Porque en definitiva, ¿quién quiere ver un partido cuando se va a 0-5 en el minuto 30 de la primera parte? ¿O quién quiere ver un encuentro cuando se sabe que el rival te va a ganar en todos los pasos? Yo creo que lo que sirve es el sacar la conclusión de que cada vez somos más los que pensamos igual. Los hechos acreditan que la realidad es que la falta de competitividad de la primera división española no es la que existe en el resto de Europa. Y lo que hay es que buscar fórmulas para que esa competitividad, que no se hará cuando lo arreglemos esto, sino varios años después, pues sea una realidad. Lo que hay que entender es que el espectáculo lo montamos todos, que todos formamos parte de lo que es el colectivo del fútbol profesional español. Y que ese reparto más equitativo, como existe en el Reino Unido, en Alemania, en Francia o en Italia, permitirá que la liga vuelva a ser lo que era. En la que, oye, al final, Madrid y Barcelona ganan el 90% de los títulos, sí. Pero existe la posibilidad de que Valencia, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Leti Bilbao, Deportivo de la Coruña, alguno gane la liga de algún año. Aunque lo encuentres, te lo quitan. Tú dices, oye, empezando por el tercero de España ahora mismo, que es el Atlético de Madrid. Al final vienen los clubes más potentes y pagan por el jugador lo que tú no puedes mantener y le pagan al jugador lo que tú no le puedes pagar. El Atlético de Madrid se ha tenido que defender este año de Falcao, que era su estrella, que le ha colaborado para que el club gane los últimos títulos. Y de ahí para abajo todos. Valencia, Soldado, Sevilla, Navas y Negredo. Y así todos los clubes importantes han visto como sus estrellas emigran a otros países donde le pagan más y al club le reportan unos ingresos que permiten que siga compitiendo. Y si esto no lo arreglamos, estamos despotenciando el fútbol español. Olvídese, mire, el Sevilla no puede mantener a Navas y Negredo. Sí, bueno, ni el Valencia, Soldado, ni el Atlético de Madrid ha falcado. Esto que pasa, que bueno, que el Madrid puede fichar a Bale y el Barcelona Neymar, y que van a tener cuatro puntos más en el campeonato, 105 en vez de 101, ¿no son bastantes 100 puntos? Es que eso no sirve, eso no sirve para la competición. Lo que sirve es que el Atlético de Madrid consiga 85 puntos y el Madrid 92. Y el Barcelona 93 o 87, pero que esa competición exista. Que en la jornada 30 sepamos quién es el campeón, ¿eso para qué sirve? Que en la jornada 15 sepamos ya que el primero le va a sacar al séptimo que no juega UEFA 42 puntos, eso no sirve para nada, ¿no? Bueno, al último en vez de 80 le va a sacar 85. ¿Eso es competición? Usted búsqueme una división del fútbol nacional, quitando uno que se descuelgue por motivos económicos, porque no paga la plantilla. Búsqueme una división del fútbol nacional donde se le saque el primero y el segundo, los dos. 80-85 puntos los últimos. Eso no existe. Pero ni aquí, ni en Bilbao, ni en Gerona, ni en Vigo. Hablándole de Sevilla. Categoría regional, ¿no? Es que eso es así, es que estamos perdiendo competitividad y eso al final lo vamos a pagar. Nosotros hemos intentado que de los feos estuvieran en Sevilla. Habéis querido fichar a los feos. Lo hemos intentado. Yo hablé con Sandro Roseri, hablé con su bizarreta. Pero resulta que, claro, el club que estaba compitiendo con nosotros le pagaba cuatro veces lo que nosotros podíamos pagar. O sea, que era imposible, ¿no? Era imposible porque el Sevilla no tiene capacidad económica, porque no lo permite su presupuesto, el pagar al jugador lo que el jugador cobra afuera. Bueno, nosotros para cubrir nuestro presupuesto, porque nosotros tenemos un presupuesto de ingreso entre 50 y 55 millones de euros. Y gastamos todos los años entre 70 y 75 millones de euros cuando no estamos en Liga de Campeones. Entonces, para cubrir nuestro presupuesto necesitamos hacer ventas en torno a 20 millones de euros al año. Ya tuvimos un déficit de 15 millones de euros, no esta temporada pasada, sino la anterior. Y teníamos que regularizar nuestras cuentas del año pasado, de este y del que viene. Si somos el club más saneado de España, quitando Madrid y Barcelona, los cuatro más saneados de España son, sin decir el orden, Madrid-Barcelona, Atleti-Bilbao y Sevilla-Fútbol Club. Si el presidente del Sevilla... No lo digo yo, lo dice la Comisión de Control de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Hablar de Dani Alves en Sevilla es hablar de un dios, en minúsculas, futbolístico. Un grandísimo profesional, un espectáculo futbolístico y un jugador que además creció aquí, se consolidó aquí, se hizo profesional de categoría aquí y que después dejó en la arcada del Sevilla alrededor de 40 millones de euros. ¿Es la venta que más le ha dolido hacer? Si el Sevilla hubiera tenido capacidad económica, no la habría vendido. Nunca. De hecho, de hecho, lo mantuvimos en Liga de Campeones un año cuando el Real Madrid ofreció unas cantidades desorbitadas para nuestro club por ficharlo. ¿Pero cómo fueron esas charlas? Jesús quería crecer, Jesús quería vivir otro fútbol y el Sevilla necesitaba además que Jesús saliera para que sus arcas se vieran saneadas. Entonces, ese conjunto de cosas motivó el que entendiéramos ambas partes que tenía que salir y que tenía y ojalá Jesús Nava sea en el City lo mismo que ha sido en el Sevilla. Con eso será suficiente para decir que Jesús Nava es un crack del fútbol inglés. ¿Se le ha ido un hijo? Bueno, con Jesús nosotros hemos vivido todo lo bueno, porque no hay que resaltar que nada fuera malo. Hemos vivido la epopeya que vive un padre criando un hijo. Mire, yo llevo en esto del fútbol solo 30 años. Cuando yo era un imberbe, mi padre era vicepresidente de esta entidad, el actual socio número 9 del Sevilla Fútbol Club. Y yo le puedo decir que he tenido magníficos profesionales, profesionales y malos profesionales también. Álvaro lo pongo en el CENI de la profesión dentro del Sevilla Fútbol Club. Álvaro Negredo es un profesional de los pies a la cabeza que sabe vivir por y para el fútbol y que siempre ha entregado en esta casa todo lo que su capacidad futbolística le permitía dar. Y además ha sabido salir a la altura de lo que se merecía el club en el que trabajaba y el pedazo de jugador que es. Bueno, pues mire, Sevilla Fútbol Club Radio se puso en marcha hace 10 años, como usted bien dice, en el día de hoy ya. Haciendo las 0.30 horas y ha sido un éxito en todos los sentidos, igual que Sevilla Fútbol Club Televisión, la revista oficial, el periódico oficial. Y bueno, creamos una sección que se llama Medios de Comunicación del Sevilla Fútbol Club, que es una sociedad que rige todos los medios del club, de la que es propietaria Sevilla Fútbol Club SAD. Y afortunadamente permite que nuestros aficionados conozcan de forma directa todas las pequeñeces y grandezas que se hacen en este club. Bueno, hay cuestiones personales que desgraciadamente en este caso inciden en lo que es la condición del presidente del Sevilla. Sí, es verdad que yo estoy pasando una situación personal delicada, porque he sido condenado por un tribunal de Málaga a una pena de prisión de siete años, siete años y medio, para ser concretos, y que en los próximos días esa condena va a ser revisada en un recurso de casación que ha sido admitido por el Tribunal Supremo. En cualquier caso, mi situación personal en ningún supuesto afectará al Sevilla Fútbol Club, porque lo que no va a ocurrir, porque yo sigo manteniendo mi inocencia y estoy convencido de que todo va a salir bien, pero en el supuesto hipotético de que esa circunstancia no se dé, el Sevilla tiene los mecanismos necesarios previstos para que la asociación se dé dentro del mismo Consejo de Administración y que después, posteriormente, cuando tenga que celebrarse la Junta General de Accionistas, porque esto es una compañía mercantil, esa decida quién tiene que ser mi relevo en ese supuesto hipotético, que yo estoy seguro que no se va a dar. A mí, el sucesor de José María del Nido Benavente, me gustaría, sin duda, que fuera José María del Nido Benavente. En caso de que no pudiera continuar. José María del Nido Benavente. ¿Se ha preparado el futuro? ¿Ha hablado de preparar el futuro? Hasta que se jubile, que yo, por la fortaleza física que tengo, creo que con 120 o 130 años estaré en condiciones de jubilarme. Yo llegué al Sevilla Fútbol Club 2002, cuando el Sevilla Fútbol Club tenía 42 millones de euros de fondos propios negativos. Hoy tiene, sin contar el beneficio de la pasada temporada, que ya lo conoceréis en próxima fecha, más de 25 millones de euros de fondos propios positivos. El club llevaba solo 58 años sin ganar nada, solo 58 años. En Andalucía no se había ganado nunca, no un título europeo, sino unos cuartos de finales de una competición europea. Y yo me he distraído en ganar para este club más de 100 millones de euros en 10 años, ganar solo seis títulos, de ellos tres europeos, batir todos los riesgos posibles de socios de esta entidad, llegando a poner un cupo cerrado con 12.000 socios en lista de espera. Y bueno, mis números están ahí para que el que quiera analizarlo y los intente igualar, le vaya a costar trabajo. Yo soy, además, me distraigo en ser el socio 158 de la entidad. Vuelvo a repetir, que hijo del socio número 9 del Sevilla Fútbol Club. Entonces creo que mi pedigría al frente del Sevilla Fútbol Club me da la fuerza moral para decir que mientras pueda, siga al frente del Sevilla. Porque seguro, no es una cosa de decir sí o sí, esconde usted lo que quiera, el Sevilla en mis manos va a estar bien dirigido. Y me remito a las pruebas que acreditan lo que he hecho al frente del Sevilla Fútbol Club. Yo me quedé al frente del Sevilla Fútbol Club. Primero, porque entendía yo que el Sevilla Fútbol Club en mis manos iba a estar mejor dirigido que en manos de otros. Segundo, porque los accionistas del Sevilla Fútbol Club me mostraron su apoyo inquebrantable para que siguiera al frente de la entidad. Y tercero, porque no he visto ninguna oposición que me diga, ahí está el relevo para decir, aparte es usted y ponga a su lado que voy yo a dirigirlo. Yo creo que el fútbol nacional ha estado a un nivel importante dentro de Europa. No hemos sabido solventar ese problema económico que hubiera dado más competitividad a la Liga Nacional, pero yo espero que Javier Tebas tenga la capacidad institucional para saber ver más allá del día a día y del corto plazo y sea lo suficientemente inteligente, que no lo dudo que lo es, para que el fútbol nacional vuelva a tener la competitividad que tenía hace 10 años. ¿Javier Tebas era uno como vicepresidente y es otro como presidente de la Liga? Sí. ¿Ha descubierto una nueva persona? Rotundamente. Yo creo que se está adaptando al cargo y creo que estoy convencido de que va a ser un gran presidente del fútbol profesional y que poco a poco asimilará su condición de presidente y no de representante de unos cuantos crues. Sí, porque durante un tiempo fue acto de total. Pero en la vida hay que saber representar el papel que a cada uno le corresponde. No es lo mismo ser representante del G30 que ser presidente de los 42 clubes del fútbol nacional, profesional. Y eso habiendo asumido y seguro que con el curso del tiempo será mejor presidente que lo que fue cuando estaba al frente de los 30 clubes que representaba. Mire, futbolísticamente cuando se ha hablado de un entrenador yo creo que los hechos en el fútbol son los que acreditan la solvencia o no de ese entrenador. Unai se ha ganado el respeto del fútbol nacional e internacional cuando estuvo al frente del Valencia. El Valencia desprendiéndose cada año estando al frente de unai de su primer equipo de los mejores jugadores desde Villa a Mata siempre quedaba tercero cuando estaba unai al frente del mismo. Ojalá nos deje a nosotros en la misma posición en la que dejaba el Valencia. Porque nos acredita que el capacitado es él. Después, el fútbol tiene el sinsabor del resultado que unas veces la competición te indica que tú en las cinco primeras jornadas eres capaz de ganar un partido o no ganarlo. Nosotros el calendario no nos ha permitido el tener rivales de un nivel inferior al nuestro y además si hemos hecho una revolución para crear un equipo nuevo con 14 incorporaciones lo que hay es que tener la capacidad para ser lo suficientemente prudente para decir vamos a esperar vamos a esperar que ese equipo se conjunte vamos a esperar que el entrenador encuentre en orden a los jugadores que tiene el sistema que más le conviene y seguro que van a venir los resultados. Juan de Ramos, primera temporada del Sevilla estaba en igual o peor situación que está Unai ahora con peores rivales de los que ha tenido Unai ahora y tuvimos la paciencia suficiente para aguantarlo y soportar las críticas de los periodistas y de la afición y después resultó ser solo el mejor entrenador de la historia del Sevilla. El famoso día del español, ¿no? Yo que cantaba la gente. Con el 0-1. Con el tan dinero, decían. Exactamente. Y gritaban al palco y gritaban al entrenador y reclamaban a Caparró. Resulta que Juan de Ramos ganó en 15 meses solo cinco títulos. Nosotros no decidimos que Juan de Ramos se fuera de aquí fue él el que abandonó el cargo de entrenador para irse al Tottenham. Y bueno, eso fueron unas circunstancias que ocurrieron y aquello pasó y hoy hay que pensar en otra situación y que el mejor entrenador del mundo es Unai. José de Ramos se distrae en ser uno de los mejores centrales del mundo, de lo cual nosotros nos congratulamos porque afortunadamente aprendió, se crió, creció en la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club y hoy es uno de los jugadores del campeón del mundo que es España hasta la próxima competición de Brasil. ¿Podría retirarse como jugador del Sevilla? Ojalá. ¿Sería un sueño para el presidente? Nosotros tuvimos un jugador de sus características que va a ser el próximo dorsal de leyenda del Sevilla Fútbol Club, Paco Gallego que se fue traspasado al Fútbol Club Barcelona que triunfó, fue central de la selección española ganó títulos en Cataluña al frente del Fútbol Club Barcelona y de su defensa y que después se retiró en el Sevilla Fútbol Club dos temporadas. Ojalá. Cuando se hace un balance individual de un cargo de tantísima responsabilidad como es el, digamos, responsable futbolístico de un equipo profesional como el Sevilla si se hace individualizado se verá siempre que comete errores y comete aciertos y hay que ponerlos en la balanza. Escoja usted en otros equipos de alrededor Atlético de Madrid, Valencia, Real Madrid Fútbol Club Barcelona y mire usted el balance de su gestión de incorporaciones y salidas y verá como Monchi está al primer nivel de los mejores. Nunca he visto a Monchi fuera del Sevilla no lo veo ni creo que lo esté y afortunadamente para nosotros es el mejor que puede estar al frente de esa parcela. Bueno, mire, cuando Monchi se incorpora al Sevilla como guardameta del Sevilla Atlético que venía del San Fernando yo era directivo del Sevilla con Luis Cuervas en aquella época, ¿no? Lleva aquí toda la vida, como quien se dice, ¿no? 30 años, ¿no? Y afortunadamente, pues bueno, su etapa como director deportivo ha sido mucho más fructífera de la que tuvo como jugador por las circunstancias que da el fútbol, ¿no? Y ahí están sus datos, ¿no? Lo que hemos conseguido con él las incorporaciones que ha tenido que se ha equivocado, claro que se ha equivocado pero en la balanza de aciertos y equivocaciones no existe nadie que haya tenido más aciertos que ha tenido. Monchi ha ido alguna vez al despacho del presidente y le ha dicho, te lo dije teníamos que haber fichado a este. Más veces ha ido el al despacho de Monchi para decirles, ve cómo lo tendríamos que haber arregado. ¿También en su momento fue al despacho? Sí, perdóname, Carlos. ¿Pero no pone de riesgo el presidente que Monchi, sí? Bueno, con Daniel B, que cuente la anécdota yo la dejo ahí encima de la mesa estaba el jefe de prensa del Sevilla Fútbol Club y alguno más. Jesús, ciérrame a Monchi para la semana que viene. Cuando estaba en el cuente de la anécdota de Dani Alves como una anécdota más de las que ha habido. Yo no veo al futbolista en torno a su capacidad técnica, física o personal aunque la pregunto y la examino una vez quien me lo dicen antes de tomar la decisión. Pero si soy el carrieje digo, ve por él. Te he dicho Dani Alves, te digo por ejemplo Polse, últimamente en Raquiti y en Navidades estábamos en Villarreal y estaban Víctor Horta y él dudando si esperábamos o no que terminaba contrato el 30 de junio para su incorporación y bueno, Iván Raquiti hoy es el capitán del primer equipo un símbolo dentro del terreno de juego y fuera de él Sí, sí, porque tiene acento de aquí todo. Que es tan importante o más cuando se es dentro del terreno de juego y Iván soy el que decido se ficha ahora que cueste un millón doscientos mil euros pudiendo venir gratis el 30 de junio. ¿Por qué? Porque consideraba que esa operación podíamos, teníamos capacidad para hacerla y había que hacerla ya para que no se fuera. Hubiéramos vendido seis, siete futbolistas más por los que ha habido ofertas pero bueno, había había que parar en algún momento para tampoco descoyunturar la primera plantilla y dijimos aquí nos quedamos y esto no sale. Nosotros cuando dijimos la revolución que íbamos a ser consecuencia de habernos clasificado dos años consecutivos novenos y considerar que para el presupuesto que teníamos era un fracaso deportivo esa clasificación dijimos cuando terminó esta temporada pasada 12-13 que hacíamos un proyecto deportivo a tres años pregúnteme dentro de tres años por ello. Andrés ha sido yo creo que uno de esos aciertos inigualables de la dirección deportiva él era segundo portero del Valencia con Cañizales como titular del Valencia un Valencia de primerísimo nivel y además un portero de la selección nacional que las circunstancias de su contrato permitieron que el director deportivo del Sevilla Monchi del que hablábamos antes lo pudiera incorporar a nuestra disciplina Andrés se ha distraído en ganar seis títulos con el Sevilla Fútbol Club siendo portero titular batir todos los récords que se puedan batir al frente de una portería y una capitanía de un club de fútbol en primera división entró por la puerta chica porque venía de ser suplente de un gran club de España y ha salido no por la puerta grande sino en puente de oro brillante platino y lo que usted diga volverá ¿no? bueno recuerdo que en su despedida le hicimos ver porque él quiere ser entrenador el día de mañana la posibilidad de entrenar un equipo de los escalafones inferiores recogió el guante y dijo que nada más que se retirara estaría aquí y nosotros estaremos encantados de recibirlo